Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es la una con cuarenta Bienvenidos a Matices Hoy estamos adelantando programación en Monumental Esto debido a la transmisión esta noche del partido entre el Zapriza y el Santos de Torreón Allá en México Hoy vendremos con Matices hasta las tres de la tarde De tres a cuatro Urigrana De cuatro a seis vendrá Pelando el Ojo De seis a siete la tercera emisión de Noticias Monumental A las siete, ciento veinte minutos de edición especial Y a las siete con cuarenta y cinco la transmisión desde el Ricardo Zapriza Zapriza versus el Santos de Torreón Un fuerte equipo mexicano que se enfrenta hoy al equipo del Deportivo Zapriza en el marco de la Liga de Campeones de la CONCACAF que esperemos que este año le dejen más réditos a los equipos costarricenses porque el año pasado no fue bastante mal Nos acompaña Isabel Martínez esta tarde Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, Randal Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora Un placer estar con ustedes Aunque sea en horario especial Pero la buena noticia es que igual vamos a mantener la hora y treinta minutos de este programa Y como ya Randal lo dijo, se adelantó por las transmisiones deportivas Esperemos que se pueda hacer en esta ocasión de la CONCACAF un buen papel de la selección o de la selección no, de los equipos más bien costarricenses porque desde el 2004 que había fuerza prisa al Mundial de Clubes fue, si mal no estoy No se ha ganado un torneo de CONCACAF Yo sí me acuerdo porque yo madrugaba ver esos partidos 2005 Fue en el 2005, yo madrugaba para ver esos partidos Sí, qué fiebre Bueno, si hubiera sido mi equipo yo también lo hago pero está un poco difícil que Cartago llegue al Mundial de Clubes Hay informaciones importantes En la última hora se realizó la conferencia posterior al Consejo de Gobierno Se han dicho cosas muy interesantes Una de ellas es que el gobierno va a investigar a Anne McKinley, la presidenta ejecutiva de Japdeva porque ella estuvo en un muelle prácticamente 24 horas antes que después allanó y recuperó la Policía Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública se supone que ese muelle se utilizaba para el tráfico de drogas Ahí estuvo Anne McKinley y don Víctor Morales Mora el Ministro de Trabajo El Consejo de Gobierno ha dicho hace un instante que van a investigar el caso de Anne McKinley pero que eximen de toda responsabilidad el Ministro de Trabajo quien una y otra vez ha dicho yo solo fui invitado por Anne McKinley Tremenda situación compleja que está habiendo en este momento porque recordemos que esto se dio en marco de las negociaciones de las convenciones colectivas que estaba haciendo el gobierno con el sindicato de trabajadores de Japdeva y bueno, se vino otra contrariedad en medio de la difícil situación que es negociar un aspecto de este tipo pero bueno, ahora además de lo de convenciones colectivas también van a tener que dar declaraciones o cuentas sobre qué fue lo que pasó porque es bastante extraño, ¿verdad? Claro, es muy raro ¿Cómo fue que fueron a dar ahí? y también al final si hay algún tipo de ligame en directo con el decomiso de droga o al menos quién fue el que utilizaba ese lugar para incautar esa cantidad de droga Sí, de hecho sale hoy creo que en un diario extra que Machococa, como se le conoce al sospechoso de tomar ese muelle estaba se le había subsidiado con combustible en algunas ocasiones así es que este es un caso de investigación judicial ¿Y por qué subsidiado? Porque acuérdate que a los pesqueros le dan gasolina le dan vales por gasolina y entonces bueno, eso ha sido un tema crítico también a lo largo de los años por parte de la INCOPESCA que es que lo entrega Otro tema que tenemos pendiente de las últimas horas también en Consejo de Gobierno la administración de Luis Guillermo Solís ha descartado por el momento bloquear la aplicación de Uber en Costa Rica Tremendo desafío jurídico tienen en su cuenta las autoridades con todo esto de Uber ya hoy una de las informaciones que nos traía la periodista Estefanía Colombari nos decía cómo se está abriendo un portillo a través del Tratado Libre de Comercio que se aprobó en años anteriores y cómo hay una cantidad de criterios encontrados incluso a nivel de gobierno a nivel de consumidores a nivel de empresarial es muy interesante Sí, yo sí he visto cómo ha bajado el tono del gobierno Completamente Porque por ejemplo hoy Estefanía conversó con ay, se me fue el nombre Don Mario Zárate el director del Consejo de Transporte Público Nuevo Cero Nuevo Cero, exactamente ese es el detalle El diablo está en los detalles decían nuestros abuelos Sí, Don Mario Zárate es el nuevo cero ya no es Sebastián Urbina Sebastián Urbina el viceministro de Transportes que aquí hay matices interesantes de hablar de este tema él salió a defenderlo hoy preguntaba de hecho retóricamente Estefanía que por qué el ministro no había salido bueno yo tengo la impresión que quien manejó este tema desde el principio fue Don Sebastián Sí y es por eso que él dirigió digamos la vocería sin embargo yo sí lo noté muchas veces con los ánimos muy crispados y aunque todos somos humanos si uno dice bueno, pobre estuvo en el ojo del huracán durante varias horas bueno, para eso es viceministro Es un asunto de autoridad es que el vocero tenía que ser él porque él es en este caso el designado el máximo jerarca del área en este caso de Transportes y de Seguridad Vial recordemos que está la máxima figura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que en este caso es Don Carlos Señini que de hecho ha estado muy aparte al menos mediáticamente de esto no sé si internamente con declaras con negociaciones también o con reuniones con la empresa Uber ha estado presente pero lo cierto es que después de después de la figura de Don Carlos Señini es Don Sebastián Urbina el máximo jerarca de la parte de obra pública digo de Transportes de Transportes y Seguridad Vial porque recordemos que para eso hay otro ministro designado en la parte de Infraestructura es un ministerio bastante complejo pero ahí el hecho es que sí tenía que ser Don Sebastián Urbina el que tenía que ejercer la vocería en realidad no fue muy atinado independientemente de cuál fue la intención en algunas declaraciones que se pudieron dar a malas interpretaciones estos son parte de los desafíos y también la poca expertise que puede tener una persona a la hora de manejar un tema tan convulso y tan complejo como en este caso es la entrada en el país de la empresa Uber que por cierto no es en el único país donde ha generado muchos puntos de encuentro en Francia en Francia en Alemania si en Alemania en Berlín se prohibió completamente y en Francia hoy hubo una manifestación enorme incluso en algunos estados de Estados Unidos también hubo muchos problemas yo sigo pensando y lo digo con toda transparencia en Matices que es un espacio de análisis y de opinión que la mejor solución es la que planteó en estos micrófonos por cierto la defensora de los habitantes que el MOP entonces le pregunte a la Procuraduría que hace con Uber porque ellos usan un dictamen anterior de la Procuraduría yo lo vería mejor que le pregunten al abogado del Estado vos cuando tenés un problema legal a quien le preguntás que un abogado entonces el Estado debería preguntarle a un abogado de su confianza hoy cuestionaban en Twitter si la Procuraduría era de confianza de este gobierno bueno ese es otro tema pero es el abogado del Estado no es el abogado del Estado es el abogado del Estado exactamente entonces el MOP que es lo que propone la defensora podría preguntarle al abogado señores que hago con Uber eso sí yo creo que diga la Procuraduría que sí o diga la Procuraduría que no el tema terminará en instancias constitucionales a mí me extraña ayer nuestra compañera Fede Cruz hacía la consulta de si se habían presentado recursos de amparo no se habían presentado recursos cosa que me extrañó yo pensé que iba a haber una oleada de recursos de amparo pero estoy seguro que el tema terminará Isel en la sala constitucional el otro tema importante es a mi parecer por lo menos en el campo internacional hoy se intentaron recuperar las bolsas mundiales la caída de ayer en China pero fíjate que estaba en este instante me estaba estaba entrando a revisar las bolsas del mundo China cerró otra vez hoy cuarto día consecutivo con pérdidas 7,6% cayó hoy la bolsa de Shanghai y el Dow Jones que venía recuperándose porque toda la mañana los titulares internacionales han sido bolsas se recuperan bolsas se recuperan cuando estábamos en edición el Dow Jones había aumentado 0,26% a esta hora ha bajado 0,59% está a la baja el Dow Jones esta mañana los que si se mantienen al alza con ímpetu bueno más o menos no con tanto ímpetu dentro del panorama al alza si es Nasdaq que es el índice de tecnología que está ganando 0,24% muy poquito pero está ganando y está Darren Pools que está ganando 0,25% de hecho acaba de caer más el Dow Jones acaba de cambiar la pantalla está cayendo menos 0,67% demasiado volátil está la bolsa en este momento hay que recordar que es una situación que no se vino de la noche a la mañana no fue que el domingo amaneció la bolsa o estuvo el domingo no el fin de semana estuvo la bolsa de China estable y cayó el lunes llamado por el mismo gobierno de Pekín como lunes negro no fue eso que es lo que pasó recordemos que ya China estaba veniendo un proceso de desaceleración su economía incluso tuvo una desaceleración muy baja de hecho se dice que es la más baja en los últimos 25 años el yuan que había sido se devaluó después de agosto el 11 de agosto específicamente fue cuando el mismo gobierno chino decidió devaluar yuan con respecto al dólar y hay que una situación muy interesante que yo estaba leyendo algunos artículos de la prensa internacional donde explican aspectos que es interesante bueno que sería más interesante analizar en matices por cierto más adelante y es el comportamiento de la bolsa china recordemos que la bolsa china está sujeta al control que hace su gobierno a diferencia con una bolsa por ejemplo de la bolsa de valores de Estados Unidos que es así es con respecto a los comportamientos del mercado por ejemplo un dato interesante es que solo el 6% de la población de china invierte en su bolsa mientras que la mitad de la población de Estados Unidos está invirtiendo en su bolsa entonces son aspectos muy interesantes que también hay que valorar porque el comportamiento en diferentes coyunturas debe ser interpretado según sus matices pero lo cierto es que ha generado un efecto increíble en todas las bolsas de todo el mundo en América Latina por ejemplo en Brasil en Argentina en Venezuela principalmente en Venezuela con el impacto que ha tenido esto también en la evaluación y en la baja del barril del petróleo pero bueno la situación parece que va a tener bastante cola como siempre pasa en este tipo de aspectos económicos y que China está haciendo millonarios esfuerzos para salvar su bolsa de hecho esta mañana pero aquí hay algo particular que normalmente el gobierno siempre interviene pero ahora sí en esta ocasión el gobierno dejó que fuera el mercado el comportamiento del mercado que influyera en si se recuperaba o no gradualmente la bolsa hasta hace unas horas porque Pekín asumió ya hace unas horas el papel protagonista que los inversores le estaban exigiendo hoy por quinta vez en nueve meses el Banco Popular de China rebajó las tasas de interés en 0,25 puntos básicos y redujo una cosa que le llaman el coeficiente de caja de los bancos que es lo que ellos exigen que los bancos tengan que tener en efectivo para reactivar su economía y ayudar a esta situación estaba revisando el país de España a esta hora tiene bajo el título financiero las bolsas recuperan terreno tras la rebaja de tipos de interés en China y dice el texto de la bajada dice los parques europeos y estadounidenses se apuntan subidas de más de 3% tras conocerse la medida pero cuando uno monitorea en tiempo real la bolsa se encuentra que no que el índice Dow Jones cuando se hizo esa nota estaba aumentando y en este instante está bajando menos 0,58% eso evidencia la complejidad completamente es algo completamente volátil hay otro artículo que también quiero citar de BBC que dice que los mercados bursátiles globales han perdido desde el 11 de agosto cuando el Banco Popular de China como recordábamos anteriormente devaluó el Yang han perdido 5 billones de dólares imagínate imagínense esa es una tercera parte de todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos hoy le estaban poniendo cara a las pérdidas cara es como emoticones no, no, no no solo eso le estaban diciendo quien perdió porque los millonarios del mundo son los que pierden los que pierden más sí, completamente vamos a ver si por aquí está la nota porque Bill Gates era el segundo ah, bueno aquí está vamos a ver ya te voy a decir no, el primero que ha perdido dinero en esta bajada es Warren Buffett el gurú después Bill Gates el español Amancio Ortega también igual que Mark Zuckerberg que ha perdido dinero en estos últimos días sí, Mark Zuckerberg de hecho el fin de semana también tuvo una pérdida importante sí, y eso es plata es con cualquier cantidad de plata constante y sonante sí bueno ahí está el tema planteado ¿te parece si vamos al tema de fondo de una vez? sí bueno, vamos al tema de fondo hoy el Estado de la Nación que tiene un programa que se llama el Estado de la Educación presentó una radiografía de la educación costarricense y tiene resultados interesantísimos sí, desmenuzó completamente el sistema educativo desde el preescolar hasta educación superior incluso se metió con lo que ellos consideran la cenicienta del sistema de educación superior como es la educación para universitaria con datos muy interesantes sí, es súper interesante este informe de esto vamos a hablar hoy pero antes vamos a escuchar un reportaje que preparó Isel sobre los datos que brinda este informe y regresamos vamos al reportaje a una pausa comercial y regresamos con nuestros invitados por supuesto no podían ser de otro lugar que del Estado de la Nación 1.55 escuchamos el reportaje el sistema educativo costarricense ya salió de la parálisis pero aún no sabe correr esta es una de las principales conclusiones a las que llega el informe del Estado de la Educación en los últimos años políticas implementadas han ayudado a apaciguar el rezago pero apenas alcanzan para despegar hacia una carrera donde se pone en juego la estabilidad social la competitividad y la disminución de brechas si hiciéramos una radiografía por áreas en educación preescolar nos encontraríamos que la cobertura en el nivel de transición tiende a la baja en el 2008 la tasa neta llegó al 95% pero en 2014 estuvo en 86.9% el investigador del Estado de la Educación Dagoberto Murillo resaltó como posible razón la disminución demográfica a partir del 2010 las tasas decrecieron un poquito creemos que una de las explicaciones es el tema de la transición demográfica que ha impactado de alguna forma ya que digamos aquellos lugares donde hay servicios disponibles la población se redujo y puede que en algunos lugares donde tales servicios no existen la población puede que se haya mantenido o incluso haya crecido entonces eso puede tener un impacto en esa cuestión un factor preocupante es que las universidades que dan la carrera de enseñanza preescolar no actualizan sus planes de estudio desde hace más de 10 años sin embargo como un punto alto el informe resaltó que los nuevos programas de estudio preescolar aprobados en 2014 mejoraron en contenidos y que también cumplen con las normas internacionales en este caso uno de los principales obstáculos son los hogares de climas educativos bajos que impactan en los resultados del proceso de aprendizaje sobre los menores resalta el investigador aquí el tema más relevante que estamos planteando es la existencia de brechas de asistencia de acuerdo al tipo de hogar donde vienen los chicos entonces tenemos los hogares de clima educativo bajo que es donde en promedio los padres tienen 6 años de educación o menos entonces estamos hablando de niveles educativos bajos y por otra parte tenemos los climas educativos altos que esto lo asociamos más que todo a hogares donde en promedio los padres tienen algún tipo de formación universitaria entonces cuando uno observa en el año 2006 hay una brecha alrededor de 25 puntos porcentuales a la edad de 4 años que es la población que se cubre bajo el interactivo 2 eso que implica bueno que los chicos que provienen de estos climas educativos altos tienen mayores niveles de asistencia en el primer y segundo ciclo la transición demográfica también se ve reflejada de los 4.054 centros educativos 2 de cada 3 tuvieron reducción en su matrícula tal y como lo explica el investigador con respecto a la matrícula tenemos que destacar yo alrededor de un 9.5% pero ¿cómo impacta eso a nivel de escuelas? resulta que cuando uno tomamos el periodo 2009-2014 la matrícula se le dio un 70.5% de las escuelas existentes en 2014 un 70.5% ¿verdad? que es bastante además durante estos niveles se ha hecho esfuerzos por realizar evaluaciones aunque los indicadores nacionales indican que los resultados evidencian un bajo rendimiento generalizado secundaria continúa siendo un gran reto para las autoridades educativas en este caso séptimo y octavo mantienen los índices con mayor repitencia más de 13.300 jóvenes quedaron rezagados en el primer año de colegio mientras que 10.400 en el segundo según la investigadora la probabilidad de exerción aumenta hasta 12 veces en alumnos que han repetido si volteamos la mirada hacia los centros nocturnos las instituciones continúan teniendo un rendimiento bajo en esta modalidad el 68% quedan fuera de las aulas y constituye el eslabón más débil en secundaria resalta la coordinadora del estudio Isabel Román tenemos un sistema que está generando una alta población con sobredad esa población en algún momento lo que hace es este es el último eslabón de los últimos eslabones antes de salirse del sistema muchos de esos chicos con sobredad que es lo que hacen que color estar ahí tercero con 17 años entonces empiezan a movilizarse a las modalidades abiertas o a los colegios nocturnos también bueno está bien ahí todavía los estamos reteniendo pero cuál es la calidad que les estamos ofreciendo en educación superior es claro que se ha dado un aumento considerable en universidades aunque la cantidad de estudiantes que asisten es ligeramente mayor que en universidades públicas en este caso 51.3% acuden a centros privados y un 48.8% a estatales además se derriba el mito de que los alumnos de colegios privados son quienes acuden en mayor proporción a universidades públicas pues según el informe el 75% provienen de colegios públicos por otra parte para la coordinadora de la investigación aún faltan políticas que establezcan por dónde debe caminar el proceso de educación superior aquí un tema que nos ha llamado particularmente la atención es el incremento acelerado que ha mostrado en los últimos años la titulación la titulación con poco control de calidad y aquí hay un tema importante sobre el cual es importante ponerle atención y también en general digamos el informe dice bueno el país tiene una falta de objetivos comunes de largo plazo políticas comunes de largo plazo que digan bueno necesitamos el país va a avanzar por acá y necesitamos que la educación superior avance la radiografía de la educación muestra avances positivos sobre los que se forjan nuevos retos el resultado final dependerá únicamente de la intervención que mantengan autoridades de educación edición José Pablo Díaz Andí dirección general Randall Rivera Vargas le informó Grisel Martínez Alfaro porque la realidad tiene muchos tonos matices la actualidad sus tonos sus contrastes esto es matices entre el 2010 y 2014 la inversión en infraestructura creció cerca de 38 millones de colones al año un dato importante del quinto informe del estado de la educación resalta la relación entre los espacios de convivencia en secundaria y una mayor retención de estudiantes en los centros educativos 2 con 9 estamos en matices escuchamos el reportaje que nos preparó Isel sobre el estado de la educación presentado esta mañana un adelanto y oficialmente a las 4.30 presentado ya y están con nosotros nuestros invitados del estado de la nación está a mi derecha doña Isabel Román coordinadora del estado de la educación Isabel ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes muchas gracias por invitarnos gracias está también Jennifer León investigadora del estado de la educación Jennifer ¿qué tal? buenas tardes Isel y Brandon gracias por estar con nosotros está también Dagoberto Murillo investigador también del estado de la educación ¿qué tal Dagoberto? muy bien gracias gracias por estar con nosotros yo esta mañana que desembargaron el estudio este me sorprendí con un montón de datos les mentiría si digo que leí el informe completo pero de los datos por encima que vi y tal vez intentando hacer un orden cronológico en el programa ustedes hicieron cuatro análisis el de transición hay gente que todavía le llama kinder preescolar educación básica que es escolar y colegial tercer ciclo y la universitaria y la para universitaria hicieron cuatro análisis entonces les iba a pedir que si podíamos empezar con la primera con el tema de preescolar que a mí me llamó mucho la atención de Isabel como de 2008 a 2014 cayó la cobertura y la cobertura se entiende por la cantidad digamos de opciones para preescolar que hay en nuestro país 86,8% en 2014 si bueno Randall efectivamente el informe tiene un capítulo sobre preescolar que se preocupa no solamente por el tema de acceso al preescolar sino también sobre la oferta y la calidad de lo que ahí se ofrece y en el tema de coberturas efectivamente el informe señala que si bien en el interactivo 2 que son los niños de 4 a 5 años hemos venido teniendo un avance importante en los últimos años en el en el siguiente nivel que es el de transición que son los niños de 5 a 6 años más bien se han experimentado disminuciones esto es un tema sobre el cual el informe pues llama al país sobre la necesidad de profundizar también porque mucho de esta reducción está asociada con el tema de la transición demográfica en la que estamos y también porque en algunas zonas algunos niños que deberían asistir a este nivel educativo no lo están haciendo porque hay una anacronía además entre las zonas que más lo necesitan y las zonas donde hay más niños donde hay más oferta digamos de preescolar justamente uno de los hallazgos importantes del informe es que cuando analizamos los hogares con climas educativos bajos esto es los hogares que tienen donde los adultos de esos hogares tienen primaria incompleta o menos estos hogares tienen pues niños de 0 a 6 años y estos hogares se concentran en un conjunto de distritos identificamos alrededor de unos 70 distritos especialmente ubicados en zonas rurales y costeras y cuando analizamos la oferta que existe digamos la oferta escolar que existe ahí encontramos que efectivamente no siempre se está brindando el servicio este descalzo esta brecha indudablemente es un tema de atención prioritaria en el país porque en los próximos años necesitamos incrementar las coberturas en este nivel educativo especialmente en Interactivo 2 y para ello necesitamos focalizar políticas focalizadas que vayan justamente a estas regiones donde se está presentando esta brecha yo quisiera agregar ahí que esta zona no es que hasta ahora existen no es que hasta ahora son bajas en cobertura siempre han estado y siempre han estado bajas en cobertura lo que pasa es que ahora como tenemos menos niños entonces ahora se sienten cada vez más yo siempre pongo el ejemplo tenemos un aula con 20 alumnos y falta uno los 19 que quedan hacen el mismo relajo que hacen siempre pero tenemos un aula de 5 y se va uno nos quedan solo 4 y ahí se siente mucho la ausencia de ese niño entonces en un contexto donde tenemos cada vez menos niños esas zonas se sienten cada vez más en las coberturas y los crecimientos no se van a manifestar en tanto no atendamos esas zonas de manera prioritaria tal vez nada más acotar la importancia que tiene preescolar en los ciclos siguientes un niño que ha asistido preescolar las probabilidades de éxito se incrementan tanto para primaria como secundaria distintos estudios que hemos realizado a través de pruebas PISA evidencian que un chico que recibió preescolar tiene una probabilidad mayor de obtener puntajes más altos en este tipo de pruebas que uno que nunca lo recibió aquí también adicionalmente esto que menciona Dago ¿por qué nosotros ponemos atención al tema de los climas educativos bajos? bueno porque efectivamente hoy por hoy de los niños que más están ingresando al preescolar público vienen de estos climas educativos bajos ¿y qué características tienen estos estos hogares? bueno estos son hogares donde a los niños nadie les lee cuentos nadie comenta las noticias de Isel y de Randall en la mañana o sea hay todo un tema de que en estas familias lo que está privando es la operación frijoles ¿verdad? y todo lo estímulo que todos los estudios más actualizados de la neurociencia nos indican que esta es una etapa fundamental para el desarrollo comunitivo y social de los niños si estos niños no tienen esa estimulación en sus hogares ¿quién tiene que hacerles esa estimulación? bueno los centros educativos y esto es un tema que hace mucho tiempo entendieron los países desarrollados que han invertido en preescolares de muy alta calidad con docentes de muy alta calidad porque tienen claro que la diferencia la tiene que hacer el centro educativo cuando esos niños de climas educativos distintos los de alto y bajo ingresan al preescolar lo que en esos sistemas educativos del mundo hacen es nivelar nivelan la cancha a todos los ponen en iguales condiciones para que sigan avanzando hacia el resto del sistema y tengan éxito ¿Y San? uno de los factores que también de hecho desmenuza muy bien este informe son los planes de estudio que fueron aprobados para preescolar que fueron aprobados en el 2014 y en qué forma estos podrían ayudar a la preparación de preescolar efectivamente cuando hablamos de aumentar las coberturas no solo se trata de aumentar la cobertura del número de niños que van a clases sino hablamos de elevar la calidad porque es como decía Isabel se trata de tener un preescolar de los mejores que hay para así en serio nivelar la cancha porque si los niños van solo a jugar tampoco nos está funcionando de la mejor manera el nuevo programa preescolar se aprobó en el 2014 y está para implementarse el próximo año e hicimos un análisis en el informe de este programa utilizando criterios y estándares internacionales encontramos que es un muy buen programa cumple con la mayoría de criterios internacionales a nivel de planeamiento a nivel de contenidos a nivel de por ejemplo desglosan niveles de desempeño ya decimos que queremos que los niños aprendan al final de preescolar y eso es algo novedoso en nuestros programas incorporan todos los avances en neurociencias toda esta concepción del niño y como desarrolla como se desarrolla en la parte cognitiva en la parte socio-efectiva etc en síntesis el programa está muy bien eso es una muy buena oportunidad que tenemos para elevar la calidad del preescolar el punto está ahora cómo logramos que eso efectivamente se aplique en las aulas y bueno aquí tenemos un conjunto de buenas condiciones que nos permiten por ejemplo tenemos docentes de alta calidad están bien pagados además están pagados tiempo completo entonces tenemos como ese conjunto de condiciones pero hay unos retos que aún debemos afrontar en materia de formación inicial justamente encontramos que los programas que analizamos de algunas universidades privadas y las públicas que ofrecen preescolar los programas en general de formación docente están desactualizados y no están tan articulados con estas nuevas necesidades del programa del nuevo programa del MEP y además otro factor en lo que hay que pensar un poco y es un reto importante es el tema de las jornadas los niños de nuestro preescolar van más o menos tres horas tres horas y media preescolar un programa como el que tenemos probablemente necesite más horas para aplicarse y eso en el mejor de los casos hay niños que cuando la niña tiene que ir a dos grupos reciben mucho menos horas tienen una siesta de 40 minutos ya quitaron la siesta por dicha ya la quitamos pero ahora es un tema importante porque en términos de contenido esto que señalaba Jenny por ejemplo hay áreas que se introducen como la lectoescritura inicial este es un tema que antes estaba prácticamente satanizado en el preescolar costarricense porque se decía que esto era academizar el preescolar cuando de lo que se trata es de ir generando en los niños a través de la lectura de irse familiarizando con las letras ir desarrollando sus digamos su capacidad de crear conceptos lo cual es muy importante para las habilidades cognitivas también el programa introduce de manera fuerte la importancia del uso de las tecnologías de información y comunicación ven ustedes que es de muy baja cobertura en el preescolar costarricense menos del 17% de preescolares tienen cobertura en materia de TICS entonces y además el programa que es otro elemento importante que antes no estaba plantea una articulación con el primer ciclo con primer grado y esto es muy importante porque antes había prácticamente un quiebre el niño salía del planeta Marte del planeta Tierra al planeta Marte de jugar de un ambiente muy lúdico siéntese cállese póngase en fila y empieza a escribir y ahí había una transición muy brusca que al final se nos traducía en altos niveles de repitencia en el preescolar ¿el inglés? el inglés también es un tema importante que tiene pero sin embargo también tiene bajas coberturas y ahora están como planeando como un programa de inglés pero todo está como en en apenas planeando incluso aún no ha sido aprobado por esa y la cultura en general ¿por qué la edad da a Goberto para aprender inglés? justamente ya decíamos digamos que entre más temprano entre los chicos el sistema educativo es porque su cerebro les permite son como esponjitas la que les permite absorber mucho de muchos temas y por ahí la importancia ahora que ellos incorporen de manera temprana al sistema educativo sí lástima el tema del inglés un de esos estaba usted aquí ya que hicimos el cálculo de las horas no me acuerdo sí hicimos un cálculo de las horas y después lo hicimos con la ministra de educación que contábamos las horas que reciben los muchachos las horas efectivas en inglés sí claro son poquitas pero es en seis años de primaria y cinco años de secundaria son once años en inglés este y nadie sabe si vamos a algún instituto o alguna universidad incluso una carrera en inglés durada tres años en una universidad privada sí aquí mucho tiene que ver también con el tema de la calidad de los docentes o sea ahora Jenny mencionaba una de las características que tenemos es que tenemos docentes altamente titulados digamos en las categorías más altas de titulación eso no siempre es sinónimo de calidad porque a veces no sabemos y esa es la realidad no conocemos mucho de los programas de las carreras que más están formando este tipo de docentes y bueno cuando nos acercamos un poco a esos programas que es lo que está dispuesto y con el sub esos programas están desactualizados hace rato no se revisan y ahí hay una tarea pendiente porque lo que queda claro es que en todos los programas de estudio que se han aprobado en los últimos años un reto fundamental está en la formación inicial de los docentes o sea que realmente tengamos docentes con capacidad de aplicar esos nuevos programas entonces para eso hay que invertir hay que hacer cambios en las universidades en los programas de estudio y por supuesto que hay que fortalecer todos los procesos de capacitación que el MEP pueda brindar de acompañamiento a los docentes en las aulas para que puedan aplicar el nuevo programa la mayoría como lo decía Jennifer la mayoría de carreras de preescolar en universidades no actualiza sus planes desde hace 10 años y no todas están acreditadas que es otro problema no, no, sí pero la acreditación es una cosa bueno, pero es un primer criterio no, no, no al contrario digamos que la acreditación es algo que la mayoría de universidades no hacen y es importantísima pero ni siquiera se preocupan por hacerlo y menos cuando van a ser profesores ¿verdad? digamos es alta pues si no los amigos del SINAE ahorita nos llaman a aclarar pero es alta la cantidad de materias acreditadas pero está muy concentrada en ciertas universidades y en ciertas áreas en ciertas áreas en todo este informe hay un aspecto que está llamando mucho la atención que es el factor demográfico que ustedes resaltan se ve en preescolar si saltamos a primaria al primero y segundo ciclo también se está evidenciando y es la oportunidad que pueden tener a partir de ahí don Dagoberto los centros educativos e incluso las autoridades de educación para ahora sí cumplir a dedo un plan de estudios que no se cumplen todos los centros educativos correcto el anterior informe resaltaba el tema demográfico como una oportunidad para ampliar aquellas escuelas de horario regular o horario ampliado estas son las que ofrecían el plan curricular completo en esta edición nosotros nos enfocamos en cuánto se había reducido la matrícula a nivel primaria ya creo que anteriormente la nota se pasaba que por ejemplo para entre 2010 y 2014 la matrícula cayó un 9,5% cuando analizamos el impacto a nivel de centros educativos vemos que se da una reducción en 7 de cada 10 escuelas una reducción de la matrícula si contemplamos aquellas donde la matrícula se redujo en más de un 20% esa reducción se dio en 39% de las escuelas entonces nosotros vemos esto como una oportunidad justamente ¿verdad? no como una amenaza sino si se gestiona adecuadamente esto puede servir para incrementar la calidad del sistema educativo esa es una opción la otra es como ya le hemos señalado en algunos casos donde hay una gran cantidad de alumnos por sección de repente se puede haber la viabilidad de reducir el tamaño de los grupos entonces en esa línea creemos nosotros que se podría mejorar en mucho el tema de la calidad este es un tema importante Isel que mencionas porque justamente una de las cosas que el informe está diciendo es que uno de los desafíos que tenemos como país en los próximos años es primero acelerar los resultados ¿verdad? porque hemos tenido ritmos lentos e inerciales que no nos sirven ¿verdad? no nos sirven para las aspiraciones que tiene este país de ser un país de una economía de alto valor agregado con un desarrollo humano creciente entonces ahí tenemos que acelerar las reformas y lo otro es que el sistema educativo por tanto tiene que adaptarse a los cambios del contexto si nosotros tenemos un sistema educativo muy rígido muy tieso que digamos está cambiando la realidad radicalmente y el sistema no cambia entonces ahí tenemos un movimiento que no nos sirve ¿verdad? y acá por eso es que es muy importante y un ejemplo claro de eso es la transición demográfica ya tenemos una transformación que está impactando el sistema educativo y la pregunta es ¿qué medidas estamos tomando? o sea ¿qué escenario de planificación estamos teniendo para decir bueno siendo que está reduciéndose la matrícula ¿cómo vamos a usar los recursos? ¿cómo vamos a distribuir a los docentes? ¿cómo vamos a manejar la infraestructura? esas son respuestas a las que ya deberíamos estarle dando respuesta al país claro porque sobrarán aulas bueno sobrarán uso la palabra pero lo cierto es que tenemos una oportunidad de mejora entonces para ser grupos más chiquititos para tener mayores personalizar la educación exacto y para generar espacios de convivencia que a mí me llamó mucho la atención en el informe lo importante que es en la educación básica los espacios de convivencia entre los alumnos sí efectivamente encontramos que hay una relación bueno primero hicimos un análisis de los colegios para ver cómo está la disponibilidad de esos espacios de convivencia entonces se analizaron áreas verdes comedores gimnasios bibliotecas y se encontró que bueno los que tienen más problemas como casi siempre en los indicadores de educación están en la periferia en las zonas costeras pero hicimos un zoom para ver en 100 colegios cómo cómo está distribuido este espacio para la convivencia y entonces el ejercicio fue bastante interesante porque se les pidió a los estudiantes que con fotos satelitales de su colegio indicaran cuáles son los espacios que tienen ellos disponibles para la convivencia entonces ellos señalan varias categorías por ejemplo señalan este espacio está prohibido hay zonas que son muy amplias pero que están prohibidos no sabemos por qué puede ser porque requieren cierta supervisión si los alumnos están en cierto lugar tienen que estar después ellos señalan cuáles de esas áreas tienen algún potencial para convertirse en áreas para la convivencia ya sea que sean zonas verdes o que se transformen en canchas o que pongan una mesita etcétera y también señalan los espacios inseguros que nos dice esto que bueno lo importante de este estudio es que si tomáramos en cuenta los criterios de los mismos alumnos podríamos hacer mejoras que podrían impactar muy significativamente los resultados educativos por ejemplo encontramos que los colegios donde tienen mejor disponibilidad estos espacios de convivencia la exclusión es mucho más baja y además uno se puede encontrar con cosas que parecen muy obvias pueden parecer muy obvias pero que uno no pudo pensar al inicio por ejemplo los alumnos dicen ok ocupamos espacios donde podamos conectar el celular ellos me gusta el espacio si tiene para conectar el celular exacto que son las necesidades ya propias de los alumnos y que son mejoras que usted puede hacer a nivel de infraestructura y ambientes de aprendizaje que no resultan tan costosas como podrían ser otras que uno podría estar imaginando otro algo importante es que los estudiantes les gustaría ser tomados en cuenta a la hora de definir futuros proyectos de infraestructura dentro de su colegio o sea ellos quieren tener un voto cuando se hace un tema o se toma la decisión de hacer una mejora ya Jennifer hablaba digamos de que existen espacios que actualmente no se utilizan pueden deberse a temas de gestión del mismo centro puede deberse justamente a falta de recursos sabemos que aunque ha venido incrementándose el presupuesto para infraestructura de repente la distribución que se hace no hace que digamos que algunos censos llegue llegue la cantidad que se requiere pero aquí el tema es digamos en esos espacios que tienen potencial el estudiante dice yo quiero participar yo quiero que me tomen en cuenta a la hora de decir qué tipo de proyectos se van a hacer allí y este es un tema importante Randall Lissell porque esta es otra área específica que el informe dice aquí tenemos que apuntar sacar el lápiz y apuntar ¿por qué? bueno porque hemos venido haciendo la infraestructura sigue siendo uno de los grandes problemas del sistema educativo costarricense o sea seguimos teniendo grandes déficits especialmente en las zonas rurales sin embargo hemos hecho un esfuerzo muy importante por incrementar la inversión en educación y está bien vamos en la dirección correcta aquí el tema es decir bueno a la par del aumento de recursos tenemos que ir acompañando eso de una política clara en materia de los criterios de calidad a partir de los cuales se construyen en primer lugar para que no tengamos estudiantes tipo A en unos centros educativos tipo B en otros unos con grandes instalaciones muy bonitas y otros debajo del palo o en el redondel como allá en Quebrada Ganado o poner un ejemplo eso no se vale tenemos que ir mejorando la calidad de los ambientes de aprendizaje en todos los centros educativos pero hacerlo con criterios de calidad estandarizados es decir que no se construya nada que tenga menos de estos y estos criterios y para eso este tipo de estudios como el que se realizó para el Estado de la Educación lo que nos ofrece son como pistas de por donde podemos mejorar esa calidad de los ambientes de aprendizaje tomando en cuenta a los chicos voy a probarles unos minutos para ir a una pausa comercial y regresar para seguir hablando de educación básica que nos quedan algunos temas pasar a la universitaria y a la para universitaria hacemos toda la carrera aquí en Matices el día de 2.31 vamos a la pausa y volvemos según el informe realizado por el programa Estado de la Nación la educación para universitaria es la cenicienta del sistema de formación superior los centros de estudios para universitarios albergan en todo el país a 8.000 estudiantes analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes Matices Matices Los tonos de la actualidad solo el 50% de los docentes participan en actividades de formación según el informe del Estado de la Educación es urgente que se apruebe una política nacional sobre el desarrollo profesional docente 2 de la tarde con 39 minutos ya estamos casi en la recta final del programa recordarles que hoy estamos en horario especial hasta las 3 de la tarde siempre se da tan rápido y hoy particularmente este informe tiene datos realmente increíbles hay un dato en general que particularmente nos ha llamado mucho la atención y es que a pesar de que se sigue aumentando el nivel de escolaridad en el sistema el sistema en este momento es el más desigual de la región y que incluso esas desigualdades internas hacen que se que se haga más rezago en secundaria son aspectos que en realidad hay que tomar en cuenta dentro de todo esto para ver en macro todo el sistema sí efectivamente cuando se hace la comparación con otros países de América Latina hicimos a nivel de los años 90 estamos entre los países con menos desigualdad para el año cerca del año 2000 nos ubicamos en una posición intermedia y al 2010 estamos en las posiciones más desiguales junto con el resto de Centroamérica esto esto no quiere decir que no se redujo la desigualdad a nivel de escolaridad si se redujo pero otras naciones lo lograron hacer mejor que nosotros entonces como que nos quedamos atrás en esto y bueno aunque mejoramos el nivel de escolaridad general pasamos como de 8 años a 10 años promedio esto favoreció principalmente a los grupos de mayores ingresos entonces esto lo que nos dice es que estamos de alguna manera reproduciendo las desigualdades sociales y económicas que ya teníamos y no estamos logrando llegar a pesar de que tenemos un sistema bastante inclusivo todavía nos faltan tareas que hacer aquí en materia de equidad educativa el capítulo especial de este informe estuvo dedicado justamente al tema de las desigualdades internas y para eso se analizó justamente pues diferencias y aquí hicimos un ejercicio digamos diferencias entre estudiantes de colegios públicos y privados y ahí para eso recurrimos al tema de a las pruebas PISA que nos permiten información a nivel de los estudiantes y encontramos por ejemplo diferencias entre estudiantes de colegios públicos y colegios privados de hasta 90 puntos de hasta 70 puntos cuando empezamos a tratar de explicar a qué se deben esas diferencias encontramos que muchas de esas diferencias están asociadas a las características individuales de los estudiantes y sus familias qué significa eso bueno características como si ese estudiante ha recibido preescolar si ha repetido verdad o las características de las familias si son familias generalmente las familias de climas educativos altos con mayores recursos económicos son las familias que más están estimulando a los chicos en contraposición a las familias de climas educativos bajos incluso vean ustedes que hay algo más interesante encontramos que hay esas diferencias entre estudiantes públicos y privados hay una parte de esas diferencias que se explican por los centros educativos y los ambientes pero esa no es la principal la principal parece estar asociado a estas otras características hay estudiantes por ejemplo de colegios públicos que encontramos que tienen iguales o mejores resultados que estudiantes de colegios privados y esos mejores resultados están asociados de nuevo a las características individuales de esos estudiantes y sus familias entonces vean ustedes aquí que importante porque nos están diciendo no necesariamente es porque usted está en un colegio privado automáticamente ya le va a ir bien no, no tiene que ver con las características de las familias y este fue un análisis que se hizo a nivel de estudiante pero también hicimos otro a nivel de centros educativos si a nivel de centros educativos lo que encontramos es que bueno si vemos solo el aparato público encontramos que hay diferencias mucho más marcadas que entre las que encontramos entre públicos y privados ahí tenemos una gran heterogeneidad de colegios tenemos colegios muy buenos y tenemos colegios muy malos en todo el territorio nacional no podemos decir en una zona se concentran o no hay en todo lado y lo que encontramos es que los factores que inciden en que sea un mejor o peor colegio en términos de los indicadores analizados que son deserción repitencia y aprobación tiene que ver la modalidad del colegio por ejemplo los colegios técnicos tienden a tener mejores resultados los colegios nocturnos tienden a ir a tener bajos resultados siempre por ejemplo el contexto donde está ubicado el colegio tiene mucho que ver el barrio de donde existen los estudiantes y los recursos educativos la infraestructura con que cuenta el colegio el tipo docente de donde se graduó el docente y el acceso que tiene a tecnologías de información son factores determinantes para esos bajos o altos resultados la repitencia si aquí bueno con respecto al punto anterior ya Jennifer señalaba que generalmente a los colegios nocturnos les suele ir un poquito mal pero hay que tomar en cuenta también la población que tienen verdad aquí se trata generalmente de población adulta personas que ya tienen obligaciones que no solo van al colegio sino también tienen que trabajar y los cuales están inmersos en una serie de programas diseñados para jóvenes cuando ellos ya se encuentran como en una situación distinta entonces tomar en cuenta también este tipo de características verdad a la hora de señalar digamos este tipo de brechas con respecto a la repitencia efectivamente para este informe venimos hablando de que es uno de esos núcleos duros en los cuales hay que trabajar principalmente en el tercer ciclo séptimo y octavo son los años con mayores problemas dado que es ahí donde se concentra cerca de la mitad de los repitentes del sistema educativo tradicional y es que esto tiene repercusiones importantes tanto en términos de rendimiento como en términos de sobredad por ejemplo un estudiante que repitió en primer año repitió en segundo va acumulando años de sobredad cuando llega entonces ya la secundaria de repente vamos a tener un estudiante con 15 16 17 años ubicados en un tercer ciclo por ejemplo entonces de repente ya el estudiante no se siente tan cómodo compartiendo con otros jóvenes con menor edad entonces a veces eso se convierte en todo un potenciador de la misma exclusión o bien hacen que ellos busquen otras alternativas ya sea modalidades no tradicionales o bien modalidades abiertas entonces hay todo un efecto ya decía sobre también el tema de rendimiento estos análisis que se hacen por ejemplo con respecto a pruebas PISA marcan que aquellos estudiantes que tienen porcentajes que alguna vez han repetido tienen una probabilidad menor de salir con puntajes mayores en este tipo de pruebas en las pruebas en las pruebas PISA y también en las pruebas estandarizadas que el ministerio tiene o sea en general este es un sistema educativo que tiene bajos rendimientos ¿verdad? y aquí hay un problema de calidad sobre el cual en los próximos años tenemos que hacer algo ¿verdad? porque hemos aumentado el acceso hemos aumentado la inversión pero seguimos teniendo los mismos problemas ¿verdad? entonces aquí el informe dice bueno centremos en estos temas porque aquí necesitamos dar un salto cualitativo en los próximos años tenemos unos programas de esto se ha hecho un esfuerzo muy importante en unos programas de estudio y tenemos que garantizar que se apliquen en las aulas lo peor que nos podría pasar Randa Licele es que a la vuelta a 10 años estemos aquí hablando de lo mismo y yo les estoy contando a ustedes que el 60% de los estudiantes en el sexto grado de las pruebas que hace el ministerio el 60% no pasó del nivel 1 ahí sí que estaríamos en serios problemas como país ¿por qué? bueno porque tenemos un nuevo programa de matemáticas que es muy innovador de alta calidad y que bueno ha empezado a aplicarse pero cuando nosotros analizamos que este programa y su aplicación empezamos a ver que el programa empieza a reñir con la inercia del sistema es un programa muy bueno pero vamos a ver vamos a ver qué es lo que está pasando y vean que interesante un hallazgo relevante es que en muchas regiones no ha funcionado el programa porque los asesores regionales no se han apuntado en el proceso o asesores nacionales de oficinas centrales entonces uno dice aquí hay un tema o sea que se tiene que atender pero que bueno son parte de un proceso que se va a ir desarrollando hay que ir afinando y viendo esos detalles factores que favorecen alta implementación bueno si los docentes tienen buena información si reciben capacitación tanto virtual como presencial si esos docentes utilizan tecnologías de información o sea hay factores que se puede ir ya sabemos que es su potencia bueno entonces fortalezcamos aquellos que no se están integrando bueno qué es lo que requieren en fin necesitamos ser más proactivos en este tipo de instrumentos que hemos ido creando para que efectivamente logremos dar saltos de calidad la universitaria para brincar muy rápidamente nada más no quería dejarme un comentario guardado a mí me parece una ironía tan perversa que los que los hogares con educación muy baja condenen a sus hijos a la misma historia una y otra vez bueno pero es que ahí Randa ahí es donde nosotros decimos el centro tiene que ser el centro educativo tiene que ser tiene que paliarlo bueno porque aquí el tema es o sea no vamos a culpabilizar a los hogares o sea yo no puedo reproducir el valor de la educación si yo no lo tuve y estos son estos hogares de los climas educativos bajos que hoy tenemos son las generaciones perdidas de los 80 cuando decidimos bajar la inversión en educación entonces estamos con esto entonces ahí tenemos que fortalecer el valor de la educación pero como bueno el centro educativo tiene que plantearse una relación distinta con las familias no podemos seguir diciendo ah no mire es que el problema aquí es que las familias no apoyan a los estudiantes no les ayudan a hacer tareas no mire nadie les va a ayudar a hacer tareas esas tareas las tienen que hacer en el centro educativo y el centro educativo tiene que organizarse distinto para apoyar a esos estudiantes en universitario hay tantos datos que a mi me llamaron la atención sobre que mejor les pregunto como esta el tema universitario y ustedes escogen sobre que ponerle el acento bueno ahí hay varios en materia universitaria el informe llama la atención sobre varios temas importantes a ver un tema importante es la creciente titulación que se ha venido dando en los últimos años que va a que les zumba la bata pero en privada bueno se concentra efectivamente en las universidades privadas y ven que interesante aquí tuvimos un hallazgo un poco sorprendente cuando medimos un indicador que a nivel mundial se utiliza sobre eficiencia universitaria que lo que mide es cuántos estudiantes están matriculados y por esos estudiantes cuántos títulos se otorgan encontramos que en general el país anda alrededor de un 5% 4,5 estudiantes matriculados por un título en las universidades estatales por cada 6 matriculados un título y de repente nos encontramos que las universidades privadas por cada 3 matriculados un título este indicador o sea estos resultados son un tanto sorprendentes porque así rápidamente las universidades privadas se ubican a la par de países como Francia Inglaterra Irlanda países que tienen sistemas universitarios milenarios y nosotros tenemos un sector privado que tiene un desarrollo relativamente reciente aquí pues hay un tema pues a trabajar hacia futuro con información para explicar qué es lo que está pasando pero el tema aquí en general es que efectivamente el país tiene que poner atención al tema de la calidad de los títulos universitarios no solamente mediante la vida de la acreditación sino también sobre el papel del CONESUP en términos de regulación y bueno este tipo de aspectos también gracias a la información proporcionada por universidades públicas pudimos correr la frontera de la información en una serie de indicadores de resultados universitarios por ejemplo tiempos de graduación que se analizaron para las universidades estatales cupos asignación de cupos perfiles de los estudiantes y pues en general vean que interesante y además sobre las brechas a nivel universitario que hay distintas brechas brechas de zona brechas de ingreso brechas de género por carreras y aquí pues la gran conclusión es que tenemos un sistema universitario bueno que tiene que ser un esfuerzo importante por cerrar brechas una buena noticia es y además que rompe un mito que se ha venido circulando que es que los jóvenes de menores ingresos van más a las universidades públicas que a las privadas se ha dicho lo contrario se ha dicho que es al contrario que los estudiantes de ingresos más pobres van a las privadas eso no es cierto la información la evidencia no lo respalda eso no significa que en general todo el sistema universitario pues quienes asisten más son por los estudiantes de mayores ingresos pero si analizamos esos que vienen de los sectores de mayores ingresos mayoritariamente están yendo a las universidades y de a las universidades perdón a las universidades públicas y a las universidades públicas también asiste el 75% de los estudiantes que salen de los colegios públicos bueno esto es importante porque nos dice la importancia de seguir fortaleciendo el sistema universitario público pero también nos dice de que cada vez necesitamos mayor información sobre todo el sistema universitario y sus resultados públicos y privados aquí el tema del desempeño y de la rendición de cuentas es un tema importante para todo este nivel y profundizamos en el tema de la educación para universitario que es como es parte también de la educación de este nivel y ahí como decía Isabel en el reportaje es la sincienta del sistema y aquí tenemos resultados interesantes tal vez aquí lo más importante de rescatar es que lo que encontramos es que hay una gran diversidad de oferta para universitario entonces tenemos técnicos técnicos superiores diplomados que ofrecen tanto los centros privados como los centros públicos y nadie sabe que es nada aquí un técnico puede ser dos meses en un curso y un técnico puede ser dos años llevando una serie de cursos sobre cierto tema entonces como que como que nadie sabe que es lo que es un técnico entonces se está ofreciendo un conjunto amplio de carreras técnicas y diplomas que nadie sabe que es y que los mismos usuarios no saben que es lo que están recibiendo y si eso está realmente acreditado como parte también de esa desigualdad que señala Jennifer el estudio de evidencia que hay disparidades también en el tema de infraestructura hay para universitarias que tienen instalaciones sumamente adecuadas versus otras que digamos se encuentran alquilando ciertos locales que no cumplen con los requerimientos para la enseñanza entonces aquí tomar en cuenta eso cuando hablamos del tema para universitario hay mucha diversidad no solo en oferta sino también en infraestructura importante eso de que a nivel técnico no hay una nomenclatura aceptada a nivel país recordemos que a nivel técnico tenemos la oferta que tiene el Ministerio de Educación Pública la que realiza el Instituto Nacional de Aprendizaje toda esta oferta que comprende la parte universitaria y ahora vamos a tener también universitarios entregando títulos técnicos ¿verdad? Sí entonces aquí eso es un problema país ¿verdad? porque los empresarios es una bueno en el caso de la para universitaria es una oferta que se creó desde los años ochenta el problema es un poco fea porque son cursos cortos muchos hay de todo y no está regulado en el contexto actual incluso del perfil competitivo que tiene el país juega un papel terminante en ese momento debería estar reforzado pero aquí lo importante lo que hay que llamar la atención es que hay de todo y hay centros que están tratando de hacer las cosas muy bien ¿verdad? o sea no podemos meterlos a todos en el mismo saco ¿verdad? por ejemplo que se yo los colegios universitarios más viejos en el Cuna en Limón en Cartago ¿verdad? hay ciertos colegios para universitarios que están tratando de hacer las cosas muy bien pero a la parte en eso otra gran diversidad de oferta de cursos de dos meses dígame ustedes un curso de dos meses pero ahí ¿qué es el problema? de que hay jóvenes que están yendo ahí pensando que ese es un diploma aprobado por el Ministerio de Educación y no es cierto entonces ahí hay que hay que por supuesto le corresponde al Ministerio velar por mayor control en esta oferta que como decíamos sin embargo es muy baja estamos hablando alrededor de ocho mil menos de ocho mil matriculados bueno esto es un sector por el que deberíamos preocuparnos para que se incremente esa matrícula pero con una oferta cada vez más de cada vez mayor calidad Ministro muchas gracias por habernos acompañado Jennifer muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros espero que dentro de un año estemos hablando de cosas diferentes dentro de dos sí vamos a seguir discutiendo sobre este mismo no 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 vamos a seguir pero este dentro de dos años en el próximo estado que se noten mejoras en estos temas muchas gracias gracias a ustedes por invitarnos gracias Cecil por la producción del día de hoy viene oro y grana de tres a cuatro de cuatro a seis pelando el ojo a las seis la tercera emisión de Noticia Monumental a las siete ciento veinte minutos edición especial y a las siete con cuarenta y cinco el partido entre el Zapriza y el Santos de Torreón que ya no digo con quién voy porque hoy me han criticado muy fuerte en redes sociales dos con cincuenta y siete feliz tarde vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad una producción de Noticias Monumental Noticias Caracol de la Universidad 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 Gracias por ver el video.